buenos días buenos días a todos estamos conectados para hoy mismo miami catracho y para todos los amigos y amigas que están conectadas conmigo en mi canal hoy mismo miami catrachos estamos desde miami estamos preocupados por lo que está pasando en cuba en estos momentos el huracán bueno tormenta tropical eta está en estos momentos en cuba y va a salir por la tarde tenemos al pronosticador de turno de windy él nos estará explicando más sobre esta la entrada de la tormenta tropical eta en la isla de cuba como sabéis cuando decimos que un huracán ciclón tropical toca tierra nos estamos refiriendo no a las bandas de nubes que sabemos que en el caso de la tormenta tropical eta ya ayer estuvieron afectando a la isla de cuba sino que nos referimos a la parte central de esa tormenta de ese ciclón o de ese huracán que es la zona donde tiene la baja presión o donde se suele decir por ejemplo en el caso de los huracanes que es donde está el ojo del huracán bueno pues esa zona de baja presión de la tormenta tropical eta a las 4 de la mañana fue cuando tocó podríamos decir tierra en la provincia de sancti spiritus como estáis viendo aquí que lo tenemos aquí marcados aquí lo tenéis marcado por este símbolo claramente donde nos indica cuál fue el momento en el que la tormenta tropical eta entró en cuba ha sido en esa región con una como es una presión de 991 hectopascales lo marcamos aquí y al mismo tiempo veis con vientos de 105 kilómetros por hora es una tormenta tropical ya de gran intensidad y lo bueno que ha tenido en este caso de dentro de la situación como sabéis que estas situaciones nunca son buenas pero bueno dentro de lo malo por lo menos parece ser que ha entrado en una zona que no está muy habitada como veis aquí no hay muchas poblaciones en toda esta zona que sean realmente relevantes de grandes cantidades de habitantes y por lo tanto todo indica que poco a poco ahora a medida que vaya entrando por toda la zona de cuba la zona central por poder probablemente se vaya reduciendo un poquito la intensidad de sus vientos gracias gracias a todos suscríbanse a mi canal del enlai y compartan por favor esta información es vital para que todo el mundo esté preparado con esta tormenta huracán eta que también estará llegando aquí en el sur de la florida gerardo núñez para hoy mismo miami catrachos gracias 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 gracias